Pero no me quiero ir antes sin volverlos a poner nerviosos. A ver, díganme. Ya ven que así no se le da. ¿Qué pasó, hombre? A ver, última ya, de verdad, última. Con esto van a sacar 10, a ver cuántos sacan. Díganme entre los dos para que se ayuden. Es más, entre todos, entre todos. Parejo, que sea la cosa pareja. A ver, díganme tres personajes de la independencia de México. Yo primero, güey, yo primero. Miguel Hidalgo. De Morelos. ¿Qué? Hijo de la... Alguien más, a ver, le toca a alguien, a otro, a otro, a otro. José Fortis de Domínguez. Allende. Allende, José Fortis. ¿Alguien más se sabe otro? Otro. José Fortis de Domínguez. José... Ah, ya ven, sí, sí estudiaron. Es clases por internet, sí, es cierto. Bueno, pues yo los voy a dejar ya con este popurrí de Juan Gabriel. Espero que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, yo los dejo con la banda Monarca. A ver, y saludos. Las dos. Por ahí en casita, oiga. Para toda la gente. De los bonitos temas. De los temas de señor Juan Gabriel. Para toda la gente ya en casita, recordando a un ídolo, un grande, de la música mexicana. ¡Vámonos! Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras, pronuncia mi humilde nombre. De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, he llegado tarde, o me desprecies. No es mi culpa, no se hace mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte, con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo? Perfectamente sé, que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer, si ya te quiero? No hay necesidad, que me desprecies, ven y ponte en mi lugar, a ver qué haría. La diferencia entre tú y yo, sería corazón, que yo en tu lugar. Que yo en tu lugar. Yo sí, yo sí te amaría. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien, que ya estoy convencido, de que tú no puedes, ni aunque intentes, olvidarme. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tan y poco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que el acostumbre es más fuerte que el amor. Abrazámonos. 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 Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy A donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú se muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente con mi vida Eres mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Te lo suplico por favor Y adelante Adelante Yo seguiré Mi camino Procurando No fracasar Con otro amor Y olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidar no es tuyo Sé mucho mejor Sé mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Los momentos De felicidad Te deseo Pero así te Porque no me desgracias jamás, 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 jamás